El último segundo, osea, un par de segundos, tal. Pero si lo matáis, os... Pero si os saca automáticamente cuando lo matáis. Venga, salía por los adds. Vienen los círculos. Venga, círculo esos. Y Spikes al lado de los... Venga, al lado de los Spikes juntitas. Venga, al lado de los Spikes juntitas. Otros, otros. Chet ya los cedes. Chet, LCD. Chet, Chet. 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 Esa vida por los adds, venga. Los círculos, as armas. Y grupo de soqueo atentos. Chet. Nos quedamos. Nos quedamos con Feli. Te voy a guayar este que está aquí al lado. Eh, se muera el boss, ¿eh? ¡No! Eh, parad. Cuidadme, pues, que no puedo ni pe... Veinte segundos. Nada, buscad safe spawn, no os muráis, tío. Quince. ¿Por qué sigue bajando, tío? Diez. Tío, he quitado hasta el puto Bron, tío. Cinco. Cuatro. Ah, vamos, ahí lo está humillando. Pegarle, pegarle. Uno. Lo hace ahora después de esto. Venga, va. Gate. Beware. Vale. Tend el childe del cuaderno. A ver. Primero que sea el de sexo. Podéis llevarlas al... No era el mío ni de coña. Va a empezar a bajar heart, eh. Quedan 16 a 1. Da igual, reventadlo, que quiero reventar todo. Matadlo, matadlo. Mátalo. A la de X, a la de X, voy a arrastrarla. Perfecto, voy a salir. ¡Mátad, matad, matad! Y aviso lo que baja, no se lo controlao. Ah, vale, vale. Nosotros no paramos de pegar. Cuidado hombre y X. Si no, se está preguntando, se está avisando. No. A círculo esas áreas, y las spikes todas juntas en cuadrado. Todas juntas, cuadrado, ya, venga, mueveos. Hasta quedarlas bien. Hasta al final. Aprovecho y bebo. Con toda la línea de spikes, eh. Hay que hacer haz de tanque. Venga, por los haz ya, salid. El grupo de soqueo, un meteorito. Bueno, lo soqueamos, con Blastor. Deli. Nos soqueamos con Blastor, chavales. Juntados. 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 Perfecto, tío. Cuando mueren así es perfecto. De nada. Juntados. A pautzar de tanque. Y las áreas a Círculo, venga. A círculo esas áreas. Viene inmunidad de Burnie en... ...verx. 25 segundos para el faseo. Pegadle, pero controlad el daño, eh. 20 segundos, id parando. Parad, parad, parad. ¿Esta es la segunda interfase ya? Sí. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Esto lo hace. Venga, bueno. Lo voy a reventar abajo. Bien. Cuidado, los demás. Lo que siempre sobra. Haced bien esto, chavales. No hay ni un puto corte, tío, va. Va a volar aquí arriba, eh. Lo vais abajo porque aquí lo podemos reventar todo, eh. Pero hay que aguantar con los CDs, ¿no? Sí. Disparando en las avos. Disparando en las avos. Y te equilibrando a single target. Eh, no mate nada, eh. La de X. La de X. 10%. ¿Matamos? Ya hemos matado. Sí, venga, reventad a todos. Matado. Tiene que bajar ya. Es... Baja, baja, cuando cree. Dale, dale, dale. Está perfecto, tío, va. X, X todo el mundo, X, X, X. Cresceadlo. Y rebufad. No. Ahora hay que pegarle al boss, eh. Hay que pegarle al boss duro, hasta de la fase. A círculo esas áreas, a círculo. No puedes, te llego también. A ver, escuchad ahora, tío. La de estrella, la spike, se queda melee. Las demás, para atrás. Vienen spikes, venga. La de estrella melee, las demás, para atrás. Puedo melee, pudo melee. Puedo melee, pudo melee. Las demás, para atrás, venga. Y bloquear, eh, la spike. No, hasta el parco, al coro. A de tanque y meteorito que soquea al grupo de soqueo, va. Sí. Con personal importante, eh. Salida por los Ats, y soqueamos el meteorito este. Fue las spikes, eh, que queda bastante aún. Venga, metes con el... Con el Chami. El pollo que se mete también, que no lo ves usted dentro. Venga. Aguantad, 10 segundos para los TDs, tío. Que no caigan, va. Feli. 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 Cientos. Venga, melee ya. No hay ring, empujad. No tengo golpe. Empujamos los... Echamos los TDs. Y venga, reventad las spikes. Todos a melee, eh. No. Aguantad. Hay que... No sales todavía. La grinde. All lead. Si estáis le voy a echaros la poti, eh. No puedo currar todo, tío. Está muy feo. ¿Muerta? No pasa. Está la M ahí. No sé. Yo no soy campeón más cortes, por favor. Hay que soquear, hay que soquear con anceros. Venga, soqueamos. Y hay que hacer más dispel, eh, rápido. No tengo, loco. Venga, más dispel, dispel manuales y safe spot. No se queda nadie. Carlas vos, carlas vos. Salto. Perfe. Runa away, little girl. Runa away. La tranquilidad. 15 segundos. Parad DPS. Bueno, dale un poquito más. Vamos a dejarlo al 5, así. Parad ya, parad ya. Wanda, cadavera. X, Feiji. 5. 4. 3. 2. Sol de ya. Venga. Venga, vamos, eh. ¿Qué pasa esto, tío? Mucho cuidado los que estáis dentro, eh. Necesitamos tiempo para hacer esto. Al otro lado, al otro lado. Ah, sin pegarle la calavera. No falles cortes, venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Se va a morir, hay que ir. Ir bajando, ir bajando, ir bajando. A vos. 2%. Reventad las avas, reventad todo. Reventad todo que bajan ya. A vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Fuera. Cortad los tanques. Cortad. 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 Escuchadme. ¡Bunny, tienes inmunidad! Sí. Vale, pues se la echas a este. A Molita. Aléjate, Molita, vale. Calavera, Wanda. CYX. Cortes, ahora, eh. Ahora son los cortes. Y os vais a buscar si os corto en la esquina. Atentos. Este tío que se suicide. Molita, con inmunidad tuya, venga. Cortes, cortes avances. Reseda a Molita. Calavera, eh, ahora. Tío que ha cortado calavera. Cortar y te he hecho. Corta yo calavera. Corta yo calavera. Esa, eh. Fiesta manera de bajar. Sí, sí, sí. Buena, buena.